Venga, tres cada uno. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Cuando queráis los tres, sacáis o cero, o uno, o dos, o tres. Tres. ¿No se puede repetir números? Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Va! ¡Vamos! Tres. Cinco. Cuatro. ¡Siii! ¡Seis! ¡Seis! Me quedé muy malo, André. ¡Muy malo! Te llevas un igual que yo, burro. Nueve. Seis. Cinco. Tres, seis, siete. ¡No! ¡Toma! Cuatro. Cinco. Seis. ¡Sácame una! ¡Sácame una! ¡Tres! ¡Jajaja! Dos, uno, cero. ¡Una! Pues yo soy el último, entonces. Pues tú el primero y el segundo y el tercero. Tú primero y el segundo. Que luego cambiamos. Dos. Que luego cambiamos. Pero si él ha ganado dos en total y yo he ganado dos. Empieza. Por eso empieza. ¡Vamos! Seis. Ocho. Madre mía. ¿Ha pasado? Cinco. Estás pasado. Tres. Cinco. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ponte aquí, hombre! ¡No te escucho! Sigo. ¡Ah! ¿Escucho? Ha ganado. En la primera, tres. En la segunda no ha ganado ninguna. Va tres. Yo voy tres y él va dos. Dos. ¿Qué haces? ¿No te dicen? ¿Qué? Yo dos. Yo dos. Es que te va a quedar mano abierta. Cuatro. 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 Cuatro y una. Yo, a ver, a ver lo que yo. Él lleva tres, porque me tiene la mano ahí vacía. Lo que yo tengas tú ganas, tú metes a lo que tengas tú. Ya ha ganado. Tres. Podéis ser. Es el tonto. Es el tonto. Es el tonto que yo. Es más tonto que yo. Cinco. Seis. Cuatro. Seis. ¿Lo habéis dicho? Trece, diez. Trece, diez. Doce, once. Cuatroce. Dieciséis. No, no se dan menos. ¿No? Yo creo que se dan dos. Tres. Tres, seis, siete, siete. ¡Sácame dos, Sácame dos! ¡Sácame dos! ¡Sácame dos! ¡Oh! ¡13! ¡ beds, seis! ¡Ajá! ¡Sácame dos. 2 grupos de nueve, eh. ¡2 grúns pero noции os que! ¿Van a elegir? ¡Sí!